El equipo Play Choco me soy robot terco para que me veas XDD A ver... Creo que hacemos con Teo, ¿eh? La siguiente Bueno, bueno, este ventilador está bien pesado Dijo buena suerte para ti porque ahora sí podrás ganar Pero en Fall Guys yo creo que sí podría defenderme al menos Es posible que Fer me papee, pero me defendería ¿Friday Night Funk? Ese juego me lo mencionaron varias veces La verdad sí, no creo que lo juegue No quiero ser o decir mentiras Pero no creo que lo juegue Dijo yo solo juego exploración por los fragmentos Dijo yo juego explorar cuando estoy aburrido Refgame play sin más barra de chocolate Dijo que XDD están tocando los mismos mapas que ya jugué ¿En serio? No, eras tú En mi laptop del gobierno El Freddy Night Funk, nunca lo jugué Kevin L Dijo el Freddy Night Funk, te lo puedes terminar en dos directos Frank Dijo en las partidas Se cayó el imbécil Se cayó, buenísimo Qué raro, tal vez hay tu conexión a internet Oye Fer tenía razón Ahora sí tuve chance de ganar Y sí, la ganamos A Kevin le tocó A Fer no, pero qué raro Dijo buenas play en media hora Hola bro, ok Vale Fer, juega tu partida Juega tu partida Dijo o te puedo mandar solicitud en podcast cuando termines la partida Sí, pero dime con qué nombre estás para soltarte rápido 5 blocks Dijo cuando jugaremos privadas Uy, muy tarde, de aquí unas dos horas tal vez Oye, entonces sí lo debo tener Dijo los personajes que tienes que enfrentar de Freddy Night Funk Son personajes de serie, películas, videojuegos Incluyendo personajes de terror Oh, interesante Dijo te creo un map de Freddy Night Funk Es que como no lo juego no lo voy a poder disfrutar No, me fui a la verga No lo voy a poder disfrutar como no lo juego Dijo ya pierdan para que entre yo a ganarles a todos Oye, no viene nadie ¿Qué onda? ¿Dónde están? Me asusté al verlo a ese compito Es una temporada pasada creo Dijo además los 5 top juegos de Freddy Night Funk Que son HX20, Imposter 4, Sino Cartoon, KBV2, Cindy Cross Y por último Mario Matrix Ahí es el Svans filtrando el canal Buscando ahí unas privadas Tal vez algún día lo prueben Solo probarlo Sí, se llaman polígonos, me acordé ahorita Ojalá Ojalá De momento no se le agradezco, pero no se le agradezco Ah, qué onda Dijo un teléfono Ah, no se le da mucho yo Lucía, no se le da mucho Dijo ahora que por lo menos ya conocía de antes Por lo menos uno de sus videos El año pasado solo que no recogaba igual Que suele más escenar con el gato humano Ah, qué tío, qué tío Dijo que hace seguro que ve si se acuerda Por lo que no se le da menos un SNM-AO Claro, ¿viste? Pues estamos juntos, este Dijo vos, espero Los perteneos a... Los perteneos a... Los perteneos a... Un hito, KD Dijo una playa, directa, de un buceo, con sus perteneos a... No se le dio tiempo Dijo hola rudos Podemos hacer... Time out, pendejo Dijo a veces me va más o menos Y tengo un gama de media Y como tres y cuatro de ramas Y que no me quejo Podríamos hacer time out Ni modo, GG's A ver, déjenle su like Tal vez jugamos algún día Friday night funky Hombre morado Dijo oye play de qué país eres Soy de Bolivia Frx Zancas Dijo la Fer es la bifu number one De la comunidad del play Joel Martínez Dijo veamos si me toca con el clan de play Fe Dijo no toco me Por qué no te tocó Ver qué pasó Ve a M-San Dijo toco me S-I-C-E Dijo toco me soy la pizza Te acabo de ver Elgat carita riéndose Dijo toco me Ay, ay, casi la Cubito GD Dijo a A-A-A No puede ser como es que le di al mismo tiempo que play Y estoy en región Sudamérica Y no me tocó cat desesperado Chains Chacon Dijo cuál es tu región de fall guard Libia Dijo trenes Trenes S-I-C-E Dijo no este mapa no calavera Cubito GD Dijo el otro día me tocó carrera espacial en Switch Carabinero en la boca Master digital Dijo me de igual forma nunca me acabaron eso Viene final Se viene final Ah, esa es la final de Sopa de tropezones Pero la gente se queja de que los mapas del creativo no se siente como los mapas de Unity Y que jamás serán iguales Y eso no ayuda según ellos Pero buena opinión de cada quien Ah, sí, opinión de cada quien Hay que respetar su opinión Dijo yo también soy de Bolivia ¿Eres de Bolivia? Fé Dijo un hambre Joel Martínez Me quitaste mi pingüinito de una te pasas A su casa Pa' su casa Let's go Le ganamos Mi compita Let's go amigos Oye vamos 3 victorias Dijo hasta ahorita me di cuenta de que me tocó confiar Ah, sí Mala De Twitter creo Let's go Decía me tocó Y en vez de decir me tocó le dice tocóme Es moras dos bananas Dos bananas En la tienda de Epic Games En la tienda de Epic Games Ahora sí, a ver Revancha entre Fer y Alien O entre Joel Martínez Vamos a ver quién gana No te voy a sacar frijolito Se cayó Se cayó Se cayó El Saul Jeez Dijo voy a llegar a la final Espérenme Oye vamos ya ¿Cuántas victorias seguidas? 4 o 3 Dijo tocóme Tocóme Ya sacaron varios mapitas ¿verdad? En Fortnite por Fall Guys Voy a pensarlo Dijo todos dejen su like Para que Playstreaker juegue jugar en A Pumpkin Mario Madness 2 0 Voy a intentar Fer se cayó Fer se cayó No mames ¿Cómo te caíste Fer? No Fer se cayó Dijo en casi todos los mapas Hay pequeñas posibilidades De que aparezca un pingüino azul Sí Cada vez que aparece Yo intento llevarlos a la meta Dijo yo sigo lamentándome Que perdí el disco del ring Ala El disco del Rayman Cruel y sangrienta Dijo le quitaste los hexágonos Yo lo vi Estaba atrás Sí Oye Pero vi mal No Fer Dijo no fue a un piso anterior Si te vi que estabas delante Pero cuando avancé Te perdí de vista Hijo de Dijo gané Hay que eliminar a este Nacho FRX zancas Dijo Focus al gallo Play request No Focus a este Nacho Lo eliminó a Joel Martínez Ahí está Listo ya se cayó Ya se cayó ese güey Ya se cayó ese compa Por molestoso El tal Nacho Valió queso Te vengué Te vengué Joel Te vengué Vi como te empujó Estabas tú tranquilito ahí parado Y de la nada vino el cabrón Y te empujó Joel Martínez Dijo Ese play es mi héroe Yo quiero un héroe Ah la bestia Oye esta plataforma Que onda No se hunde nunca Dijo plataforma VIP Plataforma VIP Mira mira La primera La segunda Ahora sí Ahora sí Ok Ganamos Me asusté Creí Creí que me eliminé Él me emparejó contigo Buenísima Dani Let's go ¿Verdad eh? Oye Por favor Ten cuidado Pueden banearte Ten mucho cuidado Lo hemos baneado Cinco minutitos Al compita 10 nanómetros No la puta Uy Casi me caigo Carra No molesta Fer Dijo me refiero A que clasifique Abre Vení Se volvió 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 Todavía sigues jugando públicas Utilizaste YouTube clones de sombra Dijo entonces Creo que todavía alcanzo XD Va Dijo Dijo Xt Matías Dijo maldito aros pequeños Blutin Dijo naa que ronda aburrida Siento una gran presión en el pecho Siento una gran presión en el pecho Siento una gran presión en el pecho Ah Pinche bola asquerosa Su puti Má ya valí queso Ya valí queso Ya valí queso amigos Dijo no me deja cruzar el aro Ya valímos chorizo Dijo por cierto play me cambié el vale que me compré los dos Oye vamos Oye ya vamos 6 Vamos 6 victorias seguidas amigos No mames Estamos en nuestro puto primer el día de hoy eh Dijo el fijolito de Fer se va comiendo todas las pelotas Se va con como que Blutin Nicky retro Dijo no me toco la misma Oye casi la cago amigos Frar libros Dijo mi teléfono no es compatible con tips Por eso veo los enemigos Ahí está Que ya me voy del fall por hoy Ya te vas X Bienvenido al directo Cristian Matias Perdón Dijo bueno después de telersilla tocaron rondas chapas Oye Fer no clasifico Dijo le quitaste el dorado a Fer No le toque al gai que le quitaste el dorado Dijo dije que quieres te diga cual es el nombre de mi mapa S I C D Dijo no se si me salgo o juego la ultima La ultima por que no Dijo play si me empareja contigo te gano Este mapache esta amenazando a mi victoria Dijo te imaginas cuando tienes 4 Ponen los créditos xd Nooo Si valio que eso Ahí valió la racha Dijo y ahora que si hay martillo no me toca Ahora si valio que eso amigo nos ganó el mapache Saúl fue Buena Saúl Ay perdón Fer Nooo Se nos fue la racha amigos Hasta ahí valio la racha Seis partidas consecutivas ganadas Ni modo Dijo Seis victorias consecutivas Dijo por cierto Ahí murio la racha Flor libros Dijo mi teléfono no es compatible con tips Por eso veo los sonidos Ahí esta Matias Si Fue raro codernos sonidos Si es un poco relajante A mi me relajaba un poquito No mucho pero si me relajaba un poquito Dijo Fer tiene razón Haganle caso yo no pude estar activo Eta Corona Si Así es como dijo Fer Haganle caso a lo que dijo Fer hace un momento Ya te vas a Ice Vas a salir acá pero te vas del fall Ok Size Tal yo pues no se si escuchaste mi mensaje pero me eliminé